¿Cómo estás, amigos? ¿De cuál es tu huella? Les cuento que me decidí por la bici, ¿sí? ¿Sabían ustedes que cada persona que deja el automóvil y toma la bicicleta está reduciendo en 1.200 kilos de CO2 su aporte al planeta? Pero mi compañera, mi cleta, está más o menos nomás. Me acompañan porque llegamos aquí a Macri, que es un taller de bicicletas. Además de saber qué tenemos que hacerle, me gustaría saber qué resguardos tengo que tomar yo. Por si quebrarnos, queremos que... ¡Vamos! ¿Daniel? ¿Cómo estás? Carolina. Hola, Carolina. Me dijeron que acá podía arreglar la bicicleta. Sí. Daniel, ¿tú eres mecánico de Macri? Sí, mecánico. Yo me puedo meter y jugar a... No al mecánico, no me va para tanto, pero... No, claro, vamos revisando juntos y vamos revisando. Entonces, lo primero es tu seguridad. Frenos. Que las ruedas tengan aire. Esta vez, por ejemplo, no viene. Esto, cuando yo hago así, le falta. Tiene que estar duro, duro. Ya. Que tu mano se sienta, está en carga. Bien. Y revisemos. Frenos, lo primero. Después vamos a la parte funcional, los cambios, para que puedas disfrutar de tu viaje en bicicleta. Ahora que hemos estado más en cuarentena, ahora que la gente se ha subido finalmente a las bicicletas, mucho más. También hay un tema de salud mental de la bicicleta. Que la ayuda a salir como de la rutina diaria o del encierro más con las jornadas libres de desplazamiento en la mañana. Cuando pensamos en el uso de la bicicleta versus el uso del auto, ¿cómo los podrías poner tú como en comparativo? Hay varios temas. Por ejemplo, la bicicleta ha demostrado ser más eficiente en algunos circuitos en Chile. Y sobre el punto de vista sustentable, no contamina, no tiene emisión. Ya desde ahí es mucho más eficiente y económico que en cualquier otro momento. Buenísimo. Ya, ¿estamos bien o qué? Estamos bien. Con pañitas funcionales, que también es importante. Las luces. ¿A qué hora debería prender las luces? Cuando empieza a atardecer. Sí. Pero tengo amigos que usan las luces todo el día. Y sí, es mi safe. Dice lo mismo. Ya, ¿estamos ok? Estamos ok. Está lista para usarlo. ¿Te puedo pedir un favor más? Dime. Yo te puedo pedir que tú hagas la invitación a que con tu entusiasmo, con tus ganas, con tu amor por la bicicleta, invites a que la gente haga eso. En definitiva, a que todos colaboremos un poquito, un poquito. Y nos subamos a la bicicleta en vez de al auto, a la moto. Al metro. Al metro, a la micro. Intenten, primero, que se suban a la bicicleta un par de veces. Tal vez no un trayecto tan largo, pero de a poco vayan acostumbrándose. Y se van a dar cuenta de que se van a sentir mejor, que van a llegar con la sonrisa a la casa, que no van a andar apuntónados todos, y que lo van a pasar bien. Finalmente, de eso se trata. Ya, bien, entonces. Daniel, mil gracias. Te pasaste. Bueno, y ahora viene la parte más entretenida, probarla. Me dijeron que me iba a encontrar con Pedro. Pedro Martón es un ciclista profesional, pero el capo de los capísimos. Así es que voy a ir a juntarme para allá, porque me dijeron que por aquí andaba. Me equipo y nos vamos. Pedro. Hola, caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, pues gracias. Muy bueno. Pedro, ya, ¿nos vamos por aquí entonces? Sí, vamos. Pero, ojo, aquí no hay ciclovía. Sí, aquí no hay ciclovía, pero aquí, de acuerdo a la señalética, te indica que efectivamente puedan compartir la vía, tanto los vehículos como bicicletas, a una velocidad no mayor a 80 km. Vamos. ¿Qué es para ti hoy día la bicicleta? ¿Por qué representa tanto? Porque yo partí, como te decía, por el lado de la salud, ¿cierto? Hoy día no tengo, yo tenía hipertensión, hoy día no tengo nada, eso, todo pasó al olvido. ¿Cuántos kilos teníamos? Cuando partí, 97 kilos. ¿97? 97 kilos, sí. O sea, no hacíamos nada de deporte. No, no, nada, el único deporte era comer. Te cambia el ánimo, te cambia todo. Pedro, ¿qué tal si aprovechamos la placita y nos sentamos un segundo y descansamos, no? Sí, por supuesto. Qué bueno, me gané un descanso. Vamos. Ya, vamos. ¿Cuántas son las rabias que pasas en el recorrido por la ciclovía, por la falta de respeto, por la falta de empatía y a veces de ambos lados? En alguna oportunidad, a través de mis redes sociales, le seguí una foto con la patente y todo a un micro de Transantiago y los felicité porque fue de los pocos que en el trayecto de mi casa, Peñalolén, hasta acá, hasta el cerro, se tomaba la distancia incluso más de la requerida para adelantarme. Aparte que definamos ciclovía. O sea, ciclovía no es una cuestión que te pinten nomás y esto es una ciclovía y hagámosla por cumplir, necesitamos hacer kilómetros. No, tiene que tener seguridad. Lógica. Claro, un árbol nos puede estar en el medio de la ciclovía. Nos puede pasar por un paradero de micro. Bueno, claro, ya tomamos agüita, nos hidratamos. ¿Te parece si seguimos...? No flojeamos más. No flojeamos más. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a pedalearse. En Ámsterdam, Holanda, el país de las bicicletas, hay 18 millones de bicicletas. Yo digo, claro, tendría que tener cada chileno una bicicleta, ¿verdad? Pero, ¿qué tan lejos estamos de poder funcionar en bici? Sí, hay dos cosas partiendo. Hoy día, por los precios. El valor de las bicicletas está bastante inflado. Y la segunda es lo que hablábamos de la infraestructura vial. ¿Y podríamos ir de la mano en esa falta de infraestructura con la educación? Y creo que es una tarea larga la educación, cambiar ciertas cosas. Pedro, llegamos, me viniste a dejar a la pega. Aquí, qué mejor, ¿viste? Ideal, lista para venir a trabajar. Así como, en este caso, yo pude llegar a mi lugar de trabajo, espero que muchas personas puedan hacerlo. Esa es la idea. Pedro, te quiero agradecer. Te pasaste un millón, un millón de gracias. Bueno, claro, nos vemos entonces en otra oportunidad. Que estés muy bien, muchas gracias. Vale. Que llegues bien. Gracias, chao. Cuando uno va en la bicicleta, en serio que se sienten cosas distintas. Toda la experiencia sensorial es diferente. Si pueden, por último, como meta, ponerse que la bici, de aquí a la próxima semana, el próximo mes, que estén muy bien, yo me quedo pedaleando. Hola, amigos y amigas de ¿Cuál es tu huella? ¿Cómo están? Espero que después de mi experiencia, ustedes también se motiven a desempolvar las bicicletas y ocuparlas más. De verdad, de verdad, lo pasé increíble. Se notaba que no la quería, pero dejar. Me tuvieron que bajar de la bici al final. Y me encantan los horarios que podemos hacer deporte, las mañanas, sobre todo los fines de semana, que para mí es más posible, que las familias estén pedaleando y pedaleando juntas. Y si bien como programa queremos incentivar que se tomen las calles con sus bicicletas, también los queremos invitar a que hagan esto, pero con responsabilidad. Una buena convivencia vial y seguridad son la base para que más personas se puedan sumar a esta iniciativa de manera segura. Queremos conversar sobre los desafíos que están pendientes para que los ciclistas puedan tener una experiencia amigable con los espacios urbanos. Y para eso nos acompaña, vía Zoom, David Gómez, el esbocero de Revolución Ciclista. David, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Qué bueno. A ver, David, ¿sabes qué? Antes que cualquier cosa, te quiero preguntar con las normas que existen hoy. Tú, como ciclista, ¿te sientes seguro en las calles cuando transitas? Bueno, ni yo ni la gente se siente seguro. Hoy por hoy no es seguro andar en bicicleta en las calles y lo hemos visto con el aumento de accidentes que han habido. Son leyes que al final no reguardan a los ciclos y solamente han puesto en riesgo la vida y aumentado los fallecimientos que han habido. David, ¿y a ti te parece que el sistema de tratamiento automatizado para infracciones que se aprobó recientemente en el Senado colabora? ¿Es esa la forma? ¿Se necesita más educación? Sí, bueno, lo que se aprobó en el Senado es la parte general. Ahora van a faltar las discusiones más detalladas. Bien ayudar. A ver, perdón, David, para los que no lo conocen, solamente explicar que se trata de una infracción para los automóviles que en los espacios de mayor sinestralidad que no bajen la velocidad, que no tengan mayor precaución, se les va a pulsar una multa. Claro, controla la velocidad automáticamente. Eso es lo que viene a hacer. Viene a ayudar un poco a poder bajar la velocidad que está aumentando en la ciudad. Al haber pocos vehículos, ha aumentado la velocidad de estos vehículos que andan en la calle. Entonces, lo que viene a hacer esta ley es eso, a controlar que se cumpla la normativa, que son los 50 kilómetros por hora. Ahora, si pensamos en una convivencia más armoniosa, cuando de repente vemos ciudades en el extranjero donde de verdad conviven de manera fluida tanto las bicicletas como los automóviles, incluso los buses grandes, y nadie parece toparse con nadie. ¿Crees tú que nos falta mayor educación vial, que sea integral? Es que nos falta educación. De hecho, nos falta mucho. De hecho, el artículo 30 del Código de Tránsito dice que debería haber educación desde la base, desde los colegios. Hoy por hoy, en ningún colegio se practica eso. Entonces, no tenemos educación vial. Se creó una ley de convivencia vial que no hubo educación por parte, sino que tomaron a los ciclos y los bajaron a la calle sin previa educación, de por qué era tan importante seguir estas normas. ¿Sabes qué? Y ahí me quiero detener, David, porque para alguien que quiera y diga, ya, me voy a subir a la bicicleta, me voy a lanzar. Pero, por ejemplo, va con niños. Hoy, ¿puede ir por la vereda? Si el niño tiene menos de 7 años o hasta 7 años, sí puede usar la vereda. Si es un menor de edad hasta los 17 años, el menor puede usar la vereda. Si yo quiero usar una... Yo estoy usando la calle y esta está bloqueada, yo puedo subirme a la vereda con la bicicleta a una velocidad peatonal sin necesidad de bajarme. Pero no puedo usarla constantemente si es que en la calle está facilitada para poder andar en la bici. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Porque, ¿sabes qué? Hay varios que me han dicho, oye, a mí me gustaría, pero me da miedo. Hace tanto tiempo que no me subo una bici que en realidad estoy como temeroso de volver a hacerlo. Hoy por hoy, la ley dice que debería usar la calle. Yo entiendo que es un riesgo porque los autos primero no respetan el metro y medio al momento de pasar. Deberían ser considerados usar las veredas porque ellos andan a una velocidad más lenta y más tranquilo por su seguridad. David, cuando voy por la calle ¿tengo que ir en el mismo sentido, si es que hay una ciclovía, pensemos, o en sentido contrario de los automóviles? Y sobre todo lo pienso para cruzar. Mucha gente todavía me dice no me atrevo, ponen el rojo, pero yo tan acostumbrado estoy a pasar como un peatón. Ay, que prefiero bajarme de la bicicleta. Pero no tiene mucho sentido si vas a recorrer una distancia larga. A ver, si tú usas la calle y quieres cruzar a la otra vereda por el paso peatonal, según la ley dice que tú no te tienes que bajar de la bicicleta a no ser que haya muchos peatones. Ahora, siempre tiene que ser usado con la dirección del tránsito, excepto con las ciclovías que tienen bidireccional, que son para ambos sentidos. Hoy por hoy eso igual está mal hecho, ¿por qué? El concepto del chofer siempre es manejar y mirar para el sentido que va a la calle, pero no entiende que hay ciclovías que vienen para ambos lados, por ende no miran para el otro lado, solamente miran para el sentido el cual corresponde la calle y eso genera mayor siniestro vial. Absolutamente y qué bueno que me pongas el ejemplo de las ciclovías bidireccionales. ¿Qué pasa cuando yo me enfrento a una calle que no tiene nada? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Tengo que tener precaución? ¿Por qué lado voy? A ver, la ley es súper clara. Hoy por hoy solamente tú debes usar las ciclovías y estas están certificadas. En Chile no existe ninguna ciclovía certificada. Entonces, por ende, nosotros estamos, podemos usar la calle respetando las normas que dicen. ¿Qué dice la norma? Primero, si hay una calle y la pista derecha es solamente de buses y al medio hay un bandejón como lo que se está mostrando ahora, yo debo usar la pista izquierda. Ya. Ahora, si esta pista derecha es de solamente buses pero al medio no hay nada y tiene doble sentido, yo debo usar la derecha, la de los buses. ¿Qué pasa con el uso de la indumentaria? ¿Sí o sí tengo que tener casco? ¿Si voy con menores ellos también? ¿Si voy con un menor sentado en la bicicleta conmigo, en las típicas sillitas, ya sea adelante o atrás, también? ¿Debo usar un chaleco refractario, por ejemplo? Ya. La normativa sí, dice, usar casco obligatorio para cualquier persona que esté dentro de la bici, tanto sea la persona que pedalea como el niño. Uh-huh. No es chaleco de reflectante, son elementos reflectantes. El elemento puede estar en la misma indumentaria, puede estar dentro de la bicicleta y cuando se debe usar este elemento es 30 minutos antes que termine la mañana que salga el sol y 30 minutos que se esconda el sol. lo mismo pasa con las luces, las luces delanteras que son las blancas y las luces rojas traseras, se deben usar 30 minutos antes y después que se esconda la luz. David, y finalmente, cuando tenemos tantos comercios que están usando el delivery, la entrega a domicilio a través de las bicicletas, ¿crees tú que este es un incentivo suficiente para tratar de mejorar las ciclovías? Porque muchas veces dicen, sí, bueno, pero esta calle no es tan transitada, no la usa tanta gente, ¿yo por qué tengo que ir a invertir ahí? Pero cuando es el comercio, cuando es el incentivo de que muchas personas dejen el auto y ya sea por trabajo en este caso, se suban para entregar en esa última milla el delivery a la casa, digamos, la entrega a domicilio o para aquellas personas que decían para no contagiarse, para dejar una huella menor en el medio ambiente. A ver, yo creo que todas las ciudades deben estar pensadas para una forma también pedaleable, ¿por qué? Porque mucha gente no solamente la usa para como deporte, sino que la usa para poder transportarse, para ahorrarse lo que son casi los 60 mil pesos que cuesta el transporte público. Hoy por hoy se subió mucha gente por el tema de la pandemia en bicicleta. Hoy por hoy con el tema del ejercicio, de las franjas horarias nos hemos dado cuenta cómo las ciclovías que tenemos no dan abasto, sino que han tenido que empezar a cerrar calles para que sean usadas como ciclopistas, que es lo que nosotros apostamos hoy por hoy es tener sobre todo lo que son el centro de Santiago pistas exclusivas para ciclos. Y es porque hemos visto por ejemplo ciclovías que se han hecho en Providencia donde ya no dan abasto, donde hay hasta ahora tacos, como que pasa lo mismo que nosotros decimos que en bicicleta no hay tacos, hoy por hoy sí hay tacos porque los espacios para los ciclos son muy pocos. David, ¿sabes qué? No quiero con esta entrevista que la gente que está en su casa y que pueda querer atreverse diga, ah no, pero está muy complicado, entre que tengo que ponerle la luz, entre que tengo que tener casco, entre que me tengo que aprender las leyes, haz la invitación, hagámosla entre los dos tal vez, el hecho de que aquellos que puedan, que tengan la inquietud, lo hagan, por último que los fines de semana partan practicando, a ver si se atreven. Yo los motivo a que busquen agrupaciones, existen agrupaciones en todo el territorio nacional, en diferentes comunas, donde si no quieren salir solo porque se sienten inseguros, busquen a estas personas, a estas agrupaciones, para que puedan salir acompañados, se tomen, se empoderen de la bicicleta, se van a dar cuenta que la bicicleta es libertad, tú manejas tu tiempo, no dependes de otro, solamente dependes de tus ganas de pedalear. Maravilloso, y además que como lo decíamos, uno llega con una onda distinta, con un aire diferente. David, te queremos agradecer mucho, esperamos que las ciclovías mejoren y mejoren muchísimo, así como la educación en nuestro país al respecto. Muchas gracias por la invitación y ahí lo esperamos, nos encontraremos en algún momento pedaleando. Pedaleando por ahí, gracias David, que estés muy bien, chao. Hasta luego. Y amigos, ¿de cuál es tu huella? A la vuelta, vamos a estar monitoreando nuestras redes sociales con Agustina Álvarez, así es que tomen su celular y cuéntenos sus preguntas, sus dudas. Si tienen iniciativas, ¿por qué no? La idea es que nos vayamos poniendo en sintonía y creemos una mayor comunidad. Vamos y volvemos. La app de Sodimac ya está disponible para que puedas encontrar los miles de productos que te van a ayudar a completar y terminar tus proyectos. Claro que sí, descárgala, compra y disfruta. La app de Sodimac está lista y dispuesta para ti. ¿Cuál es tu huella? Nosotros no tenemos grandes impactos industriales masivos. Nosotros, en el fondo, compramos para vender. Entonces, nuestra huella de carbono no está tan dada en los procesos productivos, pero sí está dada por el funcionamiento de nuestras tiendas. Uno de los desafíos principales que tenemos nosotros como empresa es poder despachar nuestros productos de manera lo más amigable posible, lo más puntual posible, lo más íntegro posible, pero con el menor impacto medioambiental, porque nuestros clientes nos están pidiendo eso. Necesitamos que las cosas lleguen a nuestras casas, nuestra alimentación, nuestra ropa. Bueno, ahora lo estamos viendo con los servicios esenciales. Nosotros necesitamos que las carreteras muevan esos camiones y que esa movilidad exista, que las bienes se muevan de un lugar a otro. Esa energía la vamos a consumir, pero ¿cómo la vamos a consumir? Ojalá de la manera más eficiente. Hoy en día, como dato, en la región motropolitana tenemos en la logística cerca de 20.000 camiones. Efectivamente, si electrificamos eso, también podemos tener mayor impacto en la descontaminación, que es el objetivo principal de todo. fomentar la electromovilidad para nosotros es una parte importante de lo que entendemos como responsabilidad de un retailer en este contexto. Estamos trabajando un programa para avanzar en electromovilidad en el despacho de última media. Este año ya tenemos el convenio con NLX. Estamos trabajando fuertemente para que nuestra flota logística avance a ser eléctrica. Teníamos que instalar 30 puntos de los cuales 11 van a estar instalados durante el año 2021 y también estamos instalando un cargador súper rápido de carga rápida que esto es que en 30 minutos puedes cargar un vehículo liviano en su centro de distribución para apoyar la última milla. Tenemos un plan de aquí al 2030 pero nuestra idea es tensionarnos más nosotros mismos para alcanzarlo lo antes posible. ¿Qué pasa con estas empresas que buscan que sus transportistas empiecen a bajar las emisiones? Proyectamos un ahorro del 5% anual. Si ese ahorro del 5% anual nosotros lo traducimos a emisiones de CO2 y lo llevamos a algo más concreto eso equivale a plantar 6 millones de árboles. No solamente basta con crecer en lo económico y ser rentable sino que esto debe ser e ir aparejado con tus impactos medioambientales. No queda otro camino para ser hoy día en este siglo XXI para ser una empresa exigente y exitosa. Entonces el compromiso nuestro es real. No tenemos todo inmediatamente solucionado porque eso es imposible pero sí tenemos prácticas concretas programas concretos que estamos implementando. Bueno y ya estamos de vuelta Agustina Álvarez nos está acompañando porque estaba monitoreando las redes sociales del programa para ver cuáles son las principales preguntas que ustedes puedan tener y la idea es poder entregarles respuestas. Además nos llegaron fotos nos llegaron videos Agustin muchas gracias por acompañarnos y a ver ¿qué te encontraste? Hola Caro mira a partir diciéndote que nuestras redes sociales están realmente que arden desde ya por supuesto partir agradeciéndoles por las fotos tú le decías por los videos también por las preguntas que nos han llegado porque la verdad es que son muy interesantes y por supuesto vamos a tratar de resolvérselas todas pero no se preocupen a todos vamos a responderles por orden de llegada por supuesto para que no se peleen bueno de todas formas quiero dejar invitados desde ya a que se conecten a nuestras plataformas en Twitter comenten con el hashtag cualestuwellaTVN en Instagram invítalos a que nos envíen mensaje a arroba cualestuwella24horas y también tenemos un fanpage que es cualestuwella ah mira tenemos de todo por la red que más le acomode ya y ¿qué es lo que nos ha llegado? bueno vamos a partir revisando parte de los mensajes que nos han llegado porque Marcela nos envió una foto que estamos mostrándola acá justamente contándonos que hizo un huerto colgante con botellas miren que buena idea y además que entretenido claro tuvo que haber sido todo este proceso de empezar a hacer de producción este huerto colgante entiendo que Marcela es de Cañete ¿verdad? de Cañete si me confirman si es de Cañete que nos escribe super buena idea tiene distintos portes de botella y sabes que yo con esos bidones grandes hice uno con cactus y como no tiene una raíz tan profunda o lo he visto hecho con huertas también con lechugas que no necesitan tanta profundidad de raíz los bidones quedan super buenos muy buena idea y lo conversamos de repente para las personas que vienen en el departamento tienen menos espacio muy buena idea así que gracias Marcela por su foto pero vamos a seguir revisando otras imágenes que nos llegan esta vez nos vamos al norte del país también en este caso a Calama que nos llegó esta obra de arte que está hecha con botellas recicladas para que lo sigan ellos son eco mystic chile arroba eco mystic chile oye que bonito se pasó muy lindo yo estuve revisando esta página de Instagram son muy ingeniosos tienen muchas cosas además de estas lindas botellas recicladas tienen por ejemplo anillos, aros diferentes cosas también de cosas de materiales reciclables mira que bueno además no hay nada mejor que pensar que lo que uno está usando como un accesorio los lleva además a poder ayudar con el medio ambiente bien esta iniciativa me encantó bien por tal lado bienvenida a toda esta iniciativa sí, claro que sí ¿qué más? tenemos Carol estas son las imágenes que nos llegan pero hay quienes también nos han enviado varias preguntas y creo que nuestra responsabilidad también responderles así que bueno una de las que más se repite en nuestras redes sociales es ¿qué hacer con los ecoladrillos? si hay algún punto de recolección cómo hacerlos etcétera varias preguntas Agus expliquemos lo que es un ecoladrillo no necesariamente todos saben te doy el paso Carol botellas plásticas que las van rellenando con puede ser plásticos con bolsas con los envoltorios de paquetes por ejemplo no sé estoy pensando en arroz en fideo lo más importante es que cuando vayan introduciendo esto incluso por ejemplo los envoltorios donde vienen los remedios también los pueden meter adentro pero que con una cuchara de palos generalmente los aprieten bien que queden bien compactos adentro y después los cierran así es ¿qué hacemos con ellos? ¿qué hacemos con ellos? porque podemos hacerlos todos en la casa tú lo decías lo conversábamos antes podíamos hacer campeonatos quieren reciclar más en las casas ¿verdad? por familia por familia harta alternativa para hacer estos ecoladrillos pero me puse a investigar y encontré a los amigos de Fundación R ellos tienen embajadores que reciben estos ecoladrillos en la región metropolitana hablamos con ellos y este fue el video que nos enviaron hola ¿cómo están? soy Romy parte del equipo de Fundación R una organización dedicada a la concientización de los procesos ambientales y la correcta fabricación del ecoladrillo en Chile impulsamos la responsabilización del consumo personal y las prácticas contaminantes que generamos día a día en nuestra vida como fundación trabajamos tres conceptos súper importantes en el desarrollo sostenible la educación ambiental recolección de ecoladrillos y la bioconstrucción todo para lograr canalizar nuestros residuos domiciliarios y transformarlo en un bien común y social en la educación ambiental realizamos capacitaciones online y también actividades presenciales en el área de recolección tenemos un sistema activo de embajadores y retiro de ecoladrillos en el área de la región metropolitana también aplicamos técnicas como la bioconstrucción y el suploreciclaje dándole vida a la reutilización y mejoramiento de espacios urbanos los invitamos a conocer más sobre nuestro trabajo donde donar ecoladrillos tips para construir mejor nuestro ecoladrillo y muchas sorpresas que pueden encontrar en nuestras redes sociales ser parte de nuestra comunidad y también ser parte de nosotros como voluntarios es tiempo de reunirnos síguenos en Fundación R ahí está quedó hecha entonces caro la invitación para ser parte de la comunidad que es importantísimo todos en la casa podemos ser parte pero también podemos ser parte también de estos embajadores incluirnos mucho más en esta iniciativa claro porque además alguien podría pensar ¿qué hago con una botella? ¿qué hago con un ecoladrillo? nada pero si se juntan todos se puede llegar a construir algo muy entretenido así es pero claro tenemos otra consulta que me llamó bastante la atención y es ¿qué podemos hacer con las pilas que ya están agotadas? súper importante sobre todo después de este año que ha sido tanta pantalla y que muchos han ocupado pilas para los controles remoto ahí hay una alternativa yo entiendo que los controles remotos usan la pila cuando ya incluso le queda bien poquita carga bien poquita y justamente me puse a pensar cuál recomendación podríamos entregar en el programa y ahí encontré una respuesta porque claro lo primero es ver si realmente estas pilas ya están 100% ocupadas su batería ya no le queda nada pero si realmente le queda un poquitito de batería de repente no es mala idea que la usemos en los controles remoto ¿cómo saber? hay unos medidores ¿verdad? hay unos medidores pero también en la casa si es que no existen esos medidores podemos apretar el botón del control remoto así bien casero y ver si realmente funciona o no funciona pero también si ya no damos más y la mayoría de las pilas ya están gastadas en casi todos los puntos limpios realmente reciben estas pilas de hecho en nuestro sitio web www.cualestuweya.cl encontrarán el listado de todos sus puntos de reciclaje en más de 289 comunes del país de hecho aquí en el canal imagínense la cantidad de pilas que ocupamos así que también estamos viendo iniciativas para poder reciclar esas pilas pero para que no terminen bajo ninguna circunstancia en un basurero porque las pilas sí que demoran en reciclarse sí que demoran en reciclarse otra idea que se me ocurrió por ejemplo si viven en edificios quizás podrían poner un mini punto de recopilación y cuando ya junten varias pueden ir a dejarlas todos estos puntos de punto limpio donde en nuestra página web van a encontrar más cercanos absolutamente y entiendo que también hay iniciativas que las van a buscar cuando son cantidades más grandes pueden ir a recolectarlas así que súper bien Agus esas son todas las preguntas todas las imágenes preciosas que nos llegan en nuestras redes sociales invitados a todos para que nos sigan enviando muy bien nos vamos a seguir por supuesto reencontrando en un ratito más Agustina contigo y mandarles entonces la iniciativa y la idea que nos pregunten tenemos nuestro Instagram como ya les contaba Agustina también el sitio súper novedoso lo que hemos estado tratando de hacer a través de esta comunidad que vamos a ir creando todos juntos para que puedan entonces plantearnos sus inquietudes y podamos darle respuesta en la medida que se pueda ojo porque buscando las redes igual como estaba Agustina encontré en Instagram una súper novedosa se trata de Bambo un emprendimiento que le da una segunda vida a los neumáticos en este caso que ya están en desuso y de una manera muy pero muy creativa pongan atención sobre todo quienes tienen niños en la casa porque yo creo que les va a encantar miren hola mi nombre es Isidora Ira Razabal soy artista de profesión con mención en pintura y escultura tengo 38 años y soy fundadora de los columpios Bambo comenzé con este proyecto el 2016 y la motivación principal fue desarrollar un producto propio entonces mis temas son el reciclaje el juego los neumáticos el diseño me acuerdo las primeras imágenes de recordar un columpio de antaño esos que están colgados en los árboles donde era súper incómodo columpiarse fue la primera motivación como para desarrollar el columpio y ponerlo de forma horizontal todos los juegos Bambo se cuelgan tenemos una línea con neumáticos reciclados que es la más importante y también la más cotizada y también hemos desarrollado otro tipo de juegos todos colgándose como escaleras trepas treplatos partí recolectando los neumáticos vulca por vulca ha habido mucha gente que sobre todo los proveedores que han sido muy muy amorosos muy buena onda conmigo o sea esto ha sido posible por todas esas personas por todos esos proveedores que he ido encontrando de a poco pero el desafío ha sido ese en el fondo no tener recursos me ha obligado a desarrollar juegos me ha obligado a desarrollar la creatividad resolviendo problemas con muy poco yo la tomo a ella como un ejemplo a seguir siempre le gustó el tema del color y el tema de expresarse y el tema de poder ser ella y ser libre y crear sus propias reglas por eso es que ahora crea columpios y crea otros juegos más porque quizás te haga más entretenido jugar a la cuerda o trepar columpiarte bambolearte por ejemplo estoy en una situación que se yo estoy nerviosa por algo o tengo que hacer algo en el colegio lo primero que hago es venir a un columpio y quedarme ahí y como columpiarme respirar es muy tranquilizante y me ayuda como para volver a el centro mi centro todo esto que se mueve que no es estático ayuda mucho a tranquilizar a los niños y a calmar como la la energía inquieta y el columpio resuelve tanto el juego como una forma también de estar en el espacio de sentarse porque el tema del juego es terapéutico el tema del juego tanto para niños como adultos es vital es básico es como respirar poco a poco nos voy ampliando y cada vez más en términos de juego y todo lo que se nos ocurra para que los niños se entretengan y lo pasen bien no solo los niños sino que los adultos también yo he probado todos los juegos y lo paso bien y se crean instancias increíbles que uno no se lo imagina maravilloso es que el gusto de tener a Isidora también con nosotros acá súper lindos recuerdos además tengo Isidora de lo que es la actividad en un columpio en la infancia jugando con los amigos el viento que te llega en la cara nada más rico la risa además que uno ya como adultos escucha cuando los niños están experimentando porque esa es la idea ¿en qué minuto cómo se te ocurrió que un neumático podía ser la base para un emprendimiento y además darle una segunda vida gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes la verdad es que la idea principal parte estoy sentada en un café hace varios años atrás y veo que no hay nada para jugar entonces ahí partió como la primera el primer desafío no hay nada para jugar podría hacer algo con el juego después me acordé de los neumáticos que colgaban de los árboles en el campo muy incómodos para columpiarse con una cuerda esta goma negra muy incómodo entonces ahí dije ah podría hacer un columpio con un neumático reciclado ya y ahí me apasiona reciclar me encanta dije wow los neumáticos están en todas partes en todas partes del mundo votados es un material resistente no se va a romper un buen módulo bueno encontré que ya que estuviera en todas partes ahí para mí sin tener que comprarlo además gratuito gratuito dije ya con esto vamos a inventar un columpio y empecé el desafío de probar materiales ya cuando te encuentras con este desafío porque además no es muy maleable el neumático no es un material que tú digas ah bueno lo derrito le pongo le saco había que agregarle algo esa era como la única alternativa o no sí en el fondo igual hay empresas recicladoras que lo muelen lo trituran lo derriten pasa por mil procesos pero yo no quería meterme con nada muy complejo por lo tanto porque esto es hecho en casa de verdad exacto yo no visité el taller tuyo y es de verdad hecho a mano sí hecho a mano y la idea era intervenir lo menos posible en el neumático para tener lo menos trabajo posible intervenir en un neumático que es tan duro que es engorroso entonces la verdad es que prácticamente no los toco mucho más que hacer unos hoyos abajo como de drenaje para que caiga el agua que quede estancada por un regador o por una lluvia te viste en una situación compleja como emprendedora como ecoemprendedora y sobre todo cuando hay veces que no sé hay personas que encuentran que lo usado lo viejo lo que estuvo votado no le dan el valor que podría llegar a tener de una segunda vida o fue todo lo contrario ¿cómo te fue con eso? lo que pasa es que la transformación del columpio bambo es no se nota casi que es un neumático entonces la gente no lo tiene no ves la basura ahí mismo es una transformación muy bonita y muy desafiante porque no es que a mí me gusten los neumáticos o sea yo los encuentro cochinos pesados pero la transformación y a lo que se llega en el fondo visualmente y además útilmente como que el público la gente el cliente no muchos al principio me preguntaban si era un neumático lo que había ahí o no entonces de primera no se nota el material reciclado ¿consejo para un ecoemprendedor que diga puxa mi idea es buena pero puede ser difícil? sea ecoemprendedor siempre va a ser difícil o sea tienes que olvidarte ya de que si quieres hacer algo fácil consejos bueno primero que nada ser consecuente investigar sobre la economía circular como emprendedor bueno tener mucha determinación seguir adelante aunque te digan que no creerte bien el cuento saltar vallas que siempre van a haber barreras quien más el de comprendedor ser tratar de ser lo más minimalista posible en todos sus procesos de producción y con eso en el fondo puedes llegar a un buen resultado con un costo bajo para poder partir además porque si no necesitas una inversión enorme claro exacto o sea tienes que desarrollar mucho la creatividad para poder partir también a veces sin un peso bueno qué mejor ejemplo que eso y además entiendo Isidora que tu generosidad llega más allá no solamente creativa sino que tenemos un premio es así sí tengo entendido que ¿cómo sabemos quién se lo puede ganar? en el programa de ustedes va a haber un concurso donde vamos a sortear un columpio un columpio aro que está hecho con neumático de moto y es muy lúdico y entretenido para los niños maravilloso entonces en arroa cuál es tu huella 24 horas que es nuestro Instagram van a poder encontrar todos los detalles para poder ver si se ganan este columpio felicitaciones Isidora por tu emprendimiento de verdad gracias Carola que me parece genial entretenido sobre todo en estos momentos que tal vez tenemos espacios más reducidos pero que lo único que queremos es que los niños se distraigan que ocupen también toda su motricidad y con esto lo pueden hacer felicitaciones de nuevo muchas gracias muchísimas gracias por acompañarnos ya muchas gracias a ustedes y amigos y amigas y si ustedes tienen un emprendimiento no duden en contactarnos pero ni un minuto la siguiente ventana es justamente para quienes nos han enviado sus videos y nos han contado sus modelos de negocio sustentable recuerden escribirnos a nuestro instagram arroa cualestu huella 24 horas miren hola la siguiente ventana que utilice el calor del hervor más distintos mordientes de las mismas hojas van a lograr exudar todo ese movimiento sobre la tela receptora así he podido ir atesorando esta naturaleza la naturaleza que me rodea logrando estas obras únicas orgánicas y 100% sustentables revisa mi instagram para más información en arroa más indizquierdo a te espero 6% de la energía que consumimos viene de fuentes no renovables es por eso que cuando ahorramos energía no solamente se achica la cuenta ayudamos a que la contaminación ambiental sea menor y el calentamiento global de nuestra casa nuestro planeta es por eso que ahora amigos nos van a dar consejos y tips de cómo tratar de achicar nuestra vuelta Hola Caro soy Rodrigo fundador de Opción Sostenible y tengo un emprendimiento desde el año 2012 dedicado a la educación ambiental donde trabajamos en distintas materias por ejemplo en educación energética educación en biodiversidad cambio climático reciclaje desde pequeño siempre he tenido como la inquietud de poder enseñar a otros sobre la importancia del cuidado del planeta soy geógrafo de profesión y trabajé en el ministerio del medio ambiente para trabajar con niños jóvenes y adultos en crear conciencia ambiental bueno los invito ahora a conocer algunos tips sobre el cuidado de la energía así que manos a la obra un primer consejo que les quiero dar es acerca de los artefactos eléctricos muchos de nosotros dejamos los artefactos encendidos o bien enchufados y eso en muchos casos genera un consumo de energía que se denomina consumo vampiro o consumo fantasma un segundo consejo que les quiero dar tiene que ver con un recurso ilimitado que todos nosotros tenemos disponible que es el sol el sol por ejemplo nos permite secar la ropa y de esta manera no tenemos que usar la secadora de ropa que consume mucha energía uno de los artefactos que más consume energía es el hervidor y ahora como estamos entrando en una etapa donde queremos tomar más tecícito café o mate una medida importante es calentar agua en la mañana y después guardarla en un termo para posteriormente ir tomándola a poco otro consejo que les quiero dar es hacer una limpieza o mantención de los artefactos relacionados con la energía térmica en otoño e invierno es necesario hacer estas mantenciones para que los artefactos funcionen de mejor manera y podamos emplear menos energía otra cosa que podemos hacer en el hogar es darnos duchas cortas y particularmente si estamos hablando de agua caliente porque de esta manera ahorramos agua y también ahorramos energía térmica ahora los dejo con Valesca quien les va a hablar de algunos hábitos de energía sustentable hola mi nombre es Valesca Sepúlveda y soy fundadora de Ecoloquial es un Instagram de educación ambiental que permite comunicar los conceptos de sustentabilidad de manera simple y práctica yo soy ingeniera en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile y me he dedicado los 11 años o 12 ya de titulada a trabajar en temas de residuos y en temas de eficiencia energética y energías renovables ¿por qué es importante cuidar la luz o la energía eléctrica? es principalmente porque se obtiene de fuentes de energías que no son renovables como por ejemplo las termoeléctricas y también cuando hablamos de producción de energía eléctrica también estamos hablando de el uso del agua por lo tanto tenemos que cuidarla de la mejor forma posible ahora entonces los invito a que vamos a ver unos tips y unos pequeños datos que nos pueden ayudar a ser más conscientes con el tema energético en la casa ¿cómo elegir sus electrodomésticos cada vez que tengan que comprar uno nuevo o renovar? tienen que fijarse en que la etiqueta sea el más eficiente es decir un A o un A más o un superior a eso en el sello se puede ver que las categorías van de la G a la A siendo la G la menos eficiente y la A la más eficiente en épocas en que tenemos temperaturas más bajas y empieza a ser frío nosotros tenemos que adaptarnos y no quedarnos con la ropa de verano ni seguir con el short y la colera sino que tenemos que conseguir ropa más abrigada con el fin de evitar prender la calefacción todo el tiempo y constantemente otra forma de un buen uso de los electrodomésticos tiene que ver con lavar la ropa con carga completa en la lavadora sin utilizar agua caliente así que ojo que no podemos lavar solo una polera y un pantalón tenemos que tratar de hacer eficiente y lavar de una vez toda la ropa en promedio una familia puede abrir el refrigerador 66 veces al día por lo tanto tenemos que hacer que el consumo de energía del refrigerador sea lo más eficiente y abrir la menor cantidad de veces la puerta fijarse que quede bien cerrada y revisar que las gomas que cierran la puerta estén en buen estado otra de las formas que tenemos para consumir menos energía y además ser más sustentables es el reemplazar la movilización particular el auto por la bicicleta e incluso caminar lo que nos permite dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera y también consumimos menos petróleo y menos derivados del petróleo después de todos los tips que revisamos ahora los invito a que los pongan en práctica en la casa y que tengamos mucha precaución en cómo usamos la energía para así evitar el agotamiento de los recursos naturales y poder ser más sustentables ya y otro consejo que les tengo es que para juntar cuando tengan que planchar junten toda la ropa en una sola vez yo sé que puede ser no tan entretenido yo les aconsejo que pongan justamente cuál es tu huella y se pongan a planchar porque yo me aburro harto cuando me toca planchar pero no es lo único Agustina yo también tengo un tip que puede llegar pero de repente uno se va de la casa y deja todos los enchufos el cargador el computador todo entonces de repente un buen dato es desenchufar todo lo que no estamos usando y así ahorrar energía y lo que conversábamos durante la nota decidir qué es lo que quiere comer uno antes de abrir el refrigerador nos falta qué como no sé tengo hambre pero no sé qué y todo el rato con la puerta abierta el refrigerador Agustina tú nos traes noticias positivas esperanzadoras para que terminemos arriba este programa cuéntanos traigo varias noticias caro que contarles positivas que nos van a subir el ánimo que también nos van a entregar nuevas ideas pero la primera tiene que ver con algo que estamos usando normalmente se ha vuelto parte de nuestra vida diaria y son las mascarillas porque si bien pueden ser esenciales para detener la propagación de la pandemia del coronavirus y por supuesto úselas cuando vaya a salir de su casa lo cierto es que no son tan particularmente amigables para el planeta por ejemplo caro no sé si te has dado cuenta de la cantidad de mascarillas desechables que encontramos votadas en la calle una pena en la calle en los cerros en los parques de verdad que es una pena y yo soy tan catete cuando veo a alguien con las mascarillas desechables ¿qué se hace? en todas partes pero caro antes de decir ¿qué se hace? por ejemplo solo para dar un dato porque a mi me impresionó aproximadamente 1600 millones de mascarillas fueron a parar a los océanos solo durante el 2020 y solamente si cayeron en el océano el tema es que los animales se las terminan enganchando los elásticos hay un dato ¿cómo se hace entonces? cuando vayan a votar el llamado que hacemos nosotros es por supuesto a utilizarlas pero también a saber cómo votarlas sí o sí en un basurero y cortando las tiras de los elásticos eso es un dato muy bueno porque así no se enganchan claro y habíamos hablado de los ecoladrillos sí ahí podemos también poder producir muy buena idea muy buena idea guardasela en el bolsillo no la bote por ahí llévesela a su casa y ahí la meten en un ecoladrillo así es pero tenemos una amiga de Holanda que pensó en una idea positiva en cómo reemplazar estas mascarillas que hacen un mal a la tierra a nuestro planeta pero que sí va a ser un bien al medio ambiente en este caso hablamos de de Marie no hablamos perdón de Ponce on Tuerpa que creó Melody Bloom las está tirando a la tierra es que esa es la duda eso es lo que te quiero contar porque estas son unas mascarillas que son 100% viadegradables de fabricación artesanal hecha de papel de arroz y que contienen y acá está lo interesante contienen semillas que eso me encantó o sea que las está plantando en definitiva las está plantando semillas se van a preguntar ustedes qué tienen que ver las semillas con la mascarilla bueno la particularidad es que una vez usadas se pueden plantar en un jardín en una maceta donde usted quiera plantarlas y usted va a ir viendo cómo estas mascarillas van a crecer de ellas preciosas flores ahora al ser de papel de arroz igual cumplen la función cumplen la función de eso no hay que preocuparse estas mascarillas están absolutamente comprobadas de que nos van a inhibir del coronavirus nos van a proteger del coronavirus pero van a ser absolutamente amigables con el medio ambiente genial como salva vidas y crea nueva vida después cuando la pones en la tierra me encantó esta iniciativa aplauso para esta noche muy bien en Holanda ya que viene de Holanda ojalá llegue pronto a Chile sí con los tulipanes precioso lindo ¿qué más? claro tenemos otras noticias que les traigo esta vez nos lleva a imaginar nos lleva a pensar en unas ideas del futuro porque sabemos que en la actualidad una de las grandes maravillas del mundo moderno es la gran muralla china pero una de las grandes maravillas del mundo del futuro será la gran muralla verde que crece en el sur del desierto del Sahara ¿quieres saber de qué se trata? absolutamente ya bueno es una superficie de que más de 8000 kilómetros que atraviesa todo el continente africano ya en total son 11 los países que trabajan para unir fuerzas en este proyecto de reforestación más grande del mundo y que tiene como meta recuperar 100 millones de hectáreas de tierra en el año al año 2030 y que busca frenar claramente el rápido avance de la desertificación en la zona de Sahel que bueno porque además de esto la semana pasada también nos estuviste contando respecto de una idea de forestar parte de Arabia Saudita Arabia Saudita que buena iniciativa pero y mira como alrededor del mundo se van creando Agustina si estuvimos hablando la semana pasada justamente de esto ellos también tenían este ambicioso proyecto de aquí al 2030 y bueno ellos son muy importantes estos ecosistemas porque nos ayudan a frenar el avance del cambio climático pero también son de extrema importancia para la seguridad alimentaria de los habitantes de estos territorios claro que sí ya sabes que entiendo y pues y corregime si no estoy bien pero que el humedal de Batuco hace parte más o menos de lo mismo para la zona central así es el humedal de Batuco cumple un poco la defunción de ecosistema acá en nuestra región metropolitana así que también tenemos no es tan grande como el que estamos viendo en la imagen y el que se pretende crear de aquí 2030 en el continente africano pero algo es algo y nosotros nos sentimos orgullosos de tener nuestro humedal que rico que vaya a ser en un corto plazo vamos a tener vida ojalá para poder verlo y ver cuál va a ser el resultado así es claro pero te tengo una noticia más que esta es muy entretenida y que viene precisamente desde España porque allí Rubén Rendón un profesor de educación física tuvo una tremenda idea él le preguntó a sus alumnos qué cosas creían ellos que alejaban a los turistas de la ciudad la respuesta inmediata de todos y de forma unánime hay que decirlo fue porque las calles están muy sucias mira que increíble lo que ven los niños y que a veces nosotros no nos damos cuenta en el apuro en que vamos pegados al celular bueno y se puede hacer algo qué hizo el profesor esa es la pregunta que todos en sus casas están haciendo bueno él lanzó una campaña escolar llamada apadrina una papelera iniciativa que pretende lanzar un mensaje de conciencia a favor del medio ambiente a través de estos jóvenes alumnos ellos no tienen más de 10-12 años y a través de ellos ellos tienen que decorar sus tachos de basuras mira lo lindo que quedaron son geniales la creatividad que tienen los niños e instalarlos en algún punto de la ciudad donde periódicamente se puedan hacer cargo de este tacho de basura y ellos mismos entonces van a recolectar la basura ahí la botan me imagino en sus casas y vuelven a poner una bolsa limpia ellos mismos son los encargados de realizar esta tarea pero qué bueno porque además a ver para los que andamos preocupados de la basura cuántas veces no nos pasa que vamos a un lugar y decimos sí pero es que no hay tacho está bien ojalá que cada uno se llevara la basura a su casa pero cómo ayudaría tener un tacho de basura y además grande si es que no hay muy seguidos unos cerca de otros que nos pudiesen contener todos esos desperdicios bueno acá los niños fueron precisamente y buscaron el lugar donde ellos también sentían que le faltaba ese lugar ese tacho de basura lo colocaron y claro hay que decirlo que fue tan exitoso esta iniciativa que se replicó en varios otros colegios de la ciudad española de Huelva un cambio claro que es muy simple de parte de niños de apenas 10-12 años pero en el que les nace una nueva esperanza a estos pequeños jóvenes de que cuando se vuelva a abrir España se vuelvan a abrir los países para poder viajar van a poder atraer a más turistas y van a poder decir qué limpia es la ciudad en la que estamos turisteados y además tener el orgullo que lo hicieron ellos Agustina genial tú nos hablabas de los edificios tal vez alguien puede hacer lo mismo en su comunidad en su cuadra en su pasaje en su edificio porque no a través de los niños también hago muchísimas gracias como siempre un placer qué rico que nos traigas estas iniciativas positivas además que se pueden replicar también en nuestro país y amigos y amigas el capítulo de hoy ya se nos comienza a terminar como siempre muchísimas gracias por haber estado con nosotros la idea siempre en nuestro sitio cualestuvuella.cl y también en nuestras redes sociales nos puede escribir contar la idea es que esta comunidad como les decíamos más temprano la vayamos construyendo todos juntos queremos que seamos más sustentables sostenibles y que por supuesto nos puedan seguir a través de nuestras redes en este caso en Instagram arroba cualestuvuella24horas como siempre les digo fue un agrado se nos pasó volando espero que hayan aprendido tanto como nosotros y nos será hasta la próxima en que les vamos a volver a preguntar cualestuvuella agumamos